y pues bueno amigos volviendo también con el tema favorito de todos ustedes de las nuevas de la semana así es los famosos vintage que les traemos en esta ocasión y pues bueno me van a decir que modelos tenemos nuevos bueno miren de vintage les estamos trayendo este PA50SD recuerden que ya se está llevando con su mermelada de ritmos con su mermelada de divisiones y lo mejor aún que tiene si tú eres teclarista de consecuencias tienes su doble secuenciador este es momento de llevártelo si tú tienes varias secuencias si eres teclarista de secuencias ¿por qué? porque acuérdate que estos no lo tienen más que hasta el mil el doble secuenciador y bueno pues vamos a ver una poquita de la demostración que nos hizo nuestro amigo Chava vamos a ver qué tal le rasco y bueno pues vamos a ver qué tal le rasco vamos a ver qué tal le rasco y pues vamos a decir que nos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!